¿Sabes qué? Se va a jugar en el alto los partidos restantes del eliminatorio. Pero estoy diciendo ya. ¿Está adelantando? Estoy adelantando ahora. ¿Se inicia? Y en el alto tiene que ser Villega el técnico para que podamos ganar en el alto. ¿Eh? Porque Villega sabe la movida para ganar en el alto. Así es que no me va a decir este, ¿rearmamos la selección? No. En el alto, mi hermano, los pasamos por encima todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y como se sabe, la Copa América está a la vuelta de la esquina. Y no solo la Copa América, sino las eliminatorias sudamericanas continuarán después de disputarse esta Copa América. Y hay algunas selecciones que quieren sacar provecho a la condición de local. En este caso, la selección boliviana quiere llevar a los suyos a jugar a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Específicamente en el estadio del alto, donde hace local el club Always Ready, que es el estadio más alto en el mundo. Eso lo afirmó y reiteró un periodista que tiene relación con la dirigencia boliviana. Escuchemos y luego hagamos un análisis. ¿Sabes qué? Se va a jugar en el alto los partidos restantes del eliminatorio. Pero estoy diciendo ya. ¿Estás adelantando? Estoy adelantando ahora. ¿Se inicia? Y en el alto tiene que ser Villegas el técnico para que podamos ganar en el alto. ¿Eh? Porque Villegas sabe la movida para ganar en el alto. Así es que no me va a decir este, ¿rearmamos la selección? No. En el alto, mi hermano, los pasamos por encima todos. Y la selección va a jugar en el alto. Muy bien. Perfecto. Así que ya lo sabe. Ahora sí lo... ¿Sabes qué? Se va a jugar en el alto los partidos restantes del eliminatorio. Te lo estoy diciendo ya. ¿Estás adelantando? Estoy adelantando ahora. ¿Se inicia? Y en el alto tiene que ser Villegas el técnico para que podamos ganar en el alto. ¿Eh? Porque Villegas sabe la movida para ganar en el alto. Así es que no me va a decir este, ¿rearmamos la selección? No. En el alto, mi hermano, los pasamos por encima todos. Y la selección va a jugar en el alto. Muy bien. Perfecto. Así que ya lo sabe. Ahora sí lo... Y la selección va a jugar en el alto. Muy bien. Perfecto. Así que ya lo sabe. Ahora sí lo... Como pudimos escuchar, la selección boliviana se mudará a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la ciudad del alto, donde hace local el Always Ready. Y es que es la primera vez que en este recinto deportivo se jugó un torneo internacional. Y este año hizo de local ahí el club Always Ready. A los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y tuvo estadísticas asombrosas al ganar todos sus partidos contundentemente ante todos los equipos que enfrentó. La Federación Boliviana de Fútbol quiere clasificar sí o sí al Mundial. Y aquí vio una oportunidad para aprovechar su localía. Ya que los 3.600 metros sobre el nivel del mar que está el Estadio Hernando Siles de La Paz no son suficientes. Ya que hay selecciones que sacan empates y hasta algunas ganan. Con lo que ya no es 100% imbatible. Ahora los bolivianos quieren mudar su selección a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Donde quieren sí o sí ganar todos los partidos del local y así poder clasificar al Mundial. Ya que el combinado boliviano generalmente pierde todos sus partidos en condición de visita. Ya que su mayor fuerte es la altura. Pero como ya lo dijimos anteriormente esta localidad no estaba siendo bien utilizada. Así que aumentarán altura a la cancha donde jugarán. Pero todo esto estará en evaluación ya que la Comebol tiene que aprobar este estadio. Otra posibilidad era que la selección boliviana juegue en el Llano. Específicamente en Santa Cruz que está a 400 metros sobre 10 del mar. Pero como en ese lugar pero como en dicho recinto no sacan ningún beneficio porque no tiene altura. Ahora llevarán al alto donde se encuentra el estadio más alto del mundo. Es lo que afirmó este periodista boliviano y seguramente lo van a hacer porque la selección boliviana solo es fuerte utilizando la altura. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este periodista y como la selección boliviana podría jugar a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Cuando se reinicie las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Me gustaría saber que es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video con más información. Hasta la próxima. Muchas gracias.